Después de una semana en que, calculo usted y su familia, han pensado lo mismo que yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos observando? Un gobierno trimando, manda ella, manda Alberto y manda Maza, y aparentemente manda una opinión no sabemos de quién. Bien, el gobernador de Córdoba se resiste a encolumnarse y aparentemente, con el apoyo del gobernador de Santa Fe y otros, pretende escalar la escalera, valga la posibilidad biomática nacional, tiene que ver cómo se lo recepciona, ¿no? En la economía, bueno, lo estamos sufriendo, usted, yo, su vecino, su familia. Dicen que no hay, pero sí hay. Nos quieren mentir descaradamente diciendo, estamos superando una inflación, mentira. Mentira. Lo puede decir el que no está en contacto con un mostrador común, familiar, doméstico. Pero bueno, ahí estamos, con una lamentable delincuencia juvenil en ascenso, con una carencia, no sé si de presencia o de capacidad policial. Y todo esto no es hablar en contra, no es hablar en contra de, es hablar con el anhelo de que haya una solución. Miren, yo no soy radical, pero no soy anti-radical. Si tengo otra, otra simpatía, ante usted, ante su familia, ante su casa, soy periodista. Después de 53 años, y se lo digo con humildad, ¿eh? Con 39 reconocimientos vistos para mis nietos y mis nietos, no los voy a rifar con una opinión aventurada. Por eso en este programa, mire, más que hacer periodismo, vamos a hacer docencia. Porque hay dos invitados realmente para escucharlos. En el primer bloque, el contador Esteban Dómina, economista, historiador, 20 libros escritos, una opinión respetuosa y respetada en los ámbitos políticos, científicos, intelectuales. Acá está uno de sus libros, acá está otro de sus libros, pero 20 libros. Con un reconocimiento que hace que esta Córdoba se nutra de personajes que merezcan ser admirados y respetados. Es el único, no, no, hay otro. El doctor Hugo Júriz es radical, pero es digno. Entonces, respete, hay muchos, ¿vio? Pero hay algunos que merecen destacarse más que otros, porque a pesar de los años, a pesar de las jinetas recibidas, siguen en la actualidad. Reitero, en este primer bloque, el contador Esteban Dómina, historiador y economista, economista e historiador. En el segundo bloque, la mujer de la política cordobesa, la doctora Olga Rutor. La mujer de la política cordobesa. Habla en defensa de él, nunca atacando a él. Por eso los convoco. Gracias por ver el programa y invitamos a él. Gracias por ver el programa. Ahora, hablu